... ... ... Largaron el hándicap 75º aniversario a Para Asociación del Personal de los Hipódromos Agencias Apuestas y Afines de la República Argentina Saracela delantera por el centro de la pista El 1 Riel Emperor, sacando ventaja Sobre el 9 y 9 de Román La tercera ubicación por fuera para el 10 John Snow Viene ganando terreno por el lado exterior de la pista El 8 Tarsino, por dentro Avanza el 3 sin igual Descontado los primeros metros de la prueba Al frente ahora el número 10 John Snow Con ventaja sobre el 1 Riel Emperor Viene ganando terreno abierto el 9 y 9 de Román Se acerca peligrosamente el 8 Tarsino En la quinta colocación viene corriendo por el centro de la pista El número 6 Man to Man Faltando ya 400 metros para el disco Se juntan en lucha el 10 John Snow Por el centro de la pista lo hace el 9 y 9 de Román La tercera ubicación ahora para el número 5 Román Ticonquí Faltando ya 150 para el disco El 9 y 9 de Román Pequeña ventaja sobre el 5 Román Ticonquí El 4 Stone Rider Último 50 metros de carrera El 9 y 9 de Román Mantiene ventaja sobre el 5 Román Ticonquí El 4 Stone Rider Que lucha en el segundo lugar ¡Y cruzaron el disco!